Muy buenas noches amigos y gracias por acompañarnos hoy jueves 30 de junio aquí en el noticiero local de Latinos Univision Minnesota. Yo soy Diana Fuentes con los titulares que presentaremos esta noche. Un nuevo reporte muestra que las personas de bajos ingresos pagan más por sus seguros de autos que aquellas personas con ingresos más altos. Aquí le hablamos sobre las estadísticas. Luego en el segmento de las escuelas públicas de Minneapolis, Elia de Mayuga Bruckman nos visita para hablarnos sobre el programa de intercambios de maestros que se llevó a cabo en Cuernavaca hace un par de semanas. Y más adelante en el segmento de inmigración al día le contamos de una línea telefónica de ayuda que busca orientar y alertar a inmigrantes indocumentados sobre la presencia de agentes de ICE en sus comunidades. Además el doctor Orlando García nos dice cómo a medida que envejecemos nos acercamos a la esencia de la vida. Así comenzamos con estas informaciones. Un nuevo reporte de la Federación de Consumidores de América o CFA por sus siglas en inglés analizó los precios de los seguros de automóviles y encontró que los conductores con un historial perfecto de conducir pero de bajos ingresos reciben una cotización sobre el 59% en comparación a aquellos conductores con ingresos más altos. Los resultados también presentan que la firma GAICO le cobra a las mujeres de bajos recursos en Minneapolis un 300% más de lo que normalmente le cobraría a una mujer con estatus socioeconómico más alto. Lo curioso de esto es que la ley de Minnesota prohíbe el uso de razas, condición inmobiliarias o condiciones de empleo para estimar las tarifas de seguro pero no prohíbe explícitamente el uso de ingresos según afirmó el Departamento de Comercios aquí en Minnesota. Y ahora pasando a otras informaciones gracias a las 20.000 firmas que fueron entregadas al ayuntamiento por parte de los activistas de Minneapolis hay una gran posibilidad que los residentes de la ciudad puedan votar a favor del aumento en el salario mínimo a 15 dólares la hora según informó la organización Now Minnesota. Sin embargo el ayuntamiento de Minneapolis aún debe decidir si la ciudad puede seguir adelante con la medida de manera legal para que llegue a las votaciones el próximo mes de noviembre. El otoño pasado la ciudad realizó un estudio que determinaba el impacto económico si esto llegara a suceder pero todavía los resultados no están completos. Y antes de finalizar este segmento quiero anunciar los dos nombres de los ganadores que serán premiados con un paquete familiar para ir a ver el musical South Pacific durante este fin de semana y la próxima semana en el Cathery Theater. Los ganadores son Vanessa Salcedo y Olivia Santana. Muchísimas felicidades a ambas por ganar y también por participar y bueno a todos los concursantes también les quiero agradecer por su participación en este concurso y no se olviden que próximamente estaremos rifando otros tickets para otros eventos. Y bien amigos se acerca el fin de semana largo y vamos a ver qué temperaturas nos esperan. Para mañana viernes nos espera un día soleado con la máxima alcanzando los 76 grados y la mínima será de 56. Para el sábado más sol con la máxima en 78 grados y la mínima de 58. Ahora vamos a una pausa pero al regresar Elia de Mayuga Brookman de las Escuelas Públicas de Minneapolis nos visita al estudio y compartió con nosotros su reciente experiencia en México con el programa de intercambio de maestros. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Continuamos con más aquí en la programación de The Latinos y hoy en nuestro segmento de las Escuelas Públicas de Minneapolis se encuentra conmigo Elia de Mayuga Brookman. Elia, otra vez bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias Diana, muy bien, gracias. Gracias por tenerte aquí hoy con nosotros y que nos vienes a hablar sobre el programa de maestros visitantes entre las Escuelas Hermanas en Cuernavaca en México que se acaba de promocionar y acabas de llegar de Cuernavaca. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, todo fue excelente. Llevé en total a nueve maestros, a seis de Minneapolis Public Schools y tres de Proyecto Suceso. Los maestros están allá por tres semanas y la meta para esos maestros es a que aprendan más de la cultura, el idioma, el arte, para traer consigo ellas mismas aquí a nuestras escuelas y promocionar con nuestros maestros y también con nuestros estudiantes, claro, que son los que van a ser los beneficiados. Cuando estuve allá tuve la oportunidad de visitar al gobernador de Cuernavaca y también al alcalde de Cuernavaca, digo, el gobernador del estado de Morelos y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien nos va a visitar en agosto. Así es que los maestros están allá en las escuelas y también están dando unos talleres ellos de robótica, del examen de huida y también de educación especial. Y ellos están recibiendo también talleres, como dije antes, de arte, como baile folclórico de México, papel picado, diferentes cosas que ellas pueden traer con ellas mismas para ellas enseñar a nuestros estudiantes. Ahora acabas de mencionar que también hay maestros que están acá de Cuernavaca. ¿Qué se llevan ellos de acá para México? Bueno, quienes vinieron, vinieron la primera semana de mayo. Y entonces vinieron 10 personas, directores y maestros. Y lo que ellos se llevaron es de cómo es que trabajamos nosotros con los niños aquí, que la mayoría en realidad son del estado de Morelos. Y ellos nos pidieron los talleres que llevamos, como es lo de educación especial y también a lo de robótica, porque quieren aprender más. Nosotros también aprendimos ellos cuando estuvimos allá de cómo trabajan ellos con los niños con las matemáticas. Y ellos vieron aquí cómo trabajamos con ellos con el inglés, que son los de, lo de, lo que tenemos del programa de huida. Así es que lo que ellos aprendieron, quieren, lo quieren expandir y por eso llevamos a unos maestros que son expertos en eso. En tu opinión, ¿cuál sería uno de los más grandes beneficios que los estudiantes reciben con este intercambio de maestros? Bueno, es la cultura. Es la cultura para que, para que nuestros maestros sepan de cómo es la cultura de los niños que tienen en sus clases. Yo pienso que es eso. Y también, aparte de que los maestros están mejorando su idioma. Porque muchos de los que fueron, hablan un poco de español, pero estar allá de tres semanas viviendo con familias, practicándolo diario, también ellos ya van a practicar eso cuando lleguen aquí para que nuestros chicos latinos entiendan un poco al maestro, siquiera cuando les digan buenos días, buenas tardes, hola o preguntas. Van a mejorar, son beneficios para ambos lados, tanto para el maestro como para el estudiante. Elia, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por tenerte aquí en Univision Minnesota. Siempre es un placer que nos hables de estos programas que tanto nos benefician. Claro, y espero que en cuanto los maestros regresen, ellos puedan venir aquí también. Y en realidad te puedan decir de todo lo que aprendieron, porque es fenomenal. Bueno, aquí lo vamos a esperar a todos los que fueron. Gracias. Bueno, amigos, ahora continúen con más de la programación aquí en The Latinos.